Hola familias, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos, ¿cómo han estado hoy este día? Ya nosotros por acá pues estamos bien, gracias a Dios, un poco con lluvizna, nublado, si pueden ver ahorita está nubladito, está cayendo un poquito de sereno, no nos se mira, ¿verdad? Pero sí nos está serenando hoy por acá, llueve, a veces se suelta la lluvia, a veces despacio, lluvizna, y bueno así está, todo el día está nublado, hoy este día muy bonito con nublazón y todo. Y pues, miren, está lluviznando, no se ve, ¿verdad? Y pues aquí andamos, gracias a Dios, otro día más, y esperando que ustedes igual estén bien por allá, a todos, miren, les voy a mostrar las guayabas que tengo aquí, estas guayabas son, no son rositas, son color blancas por dentro, pero saben qué, están tan dulces, que estos son que estén un poco verdes, no está nada de agres, están bien dulces, y así que este arbolito aquí nos está echando estas guayabitas, acá tiene más, miren, chiquitas, pero tiene hartitas por ahí, apenas se está echando, pero muy ricas guayabas, muy dulces, muy deliciosas. Y miren cómo está el cerro, la nublazón, la nublazón y todo, miren, la lluvizna, no sé si miren, ¿verdad? No alcanzan a ver. Para allá todo, miren, está usted el cielo negro, por eso está nublado, y con lluvias y todo, bueno, así estamos por acá hoy, este día. Miren, y les cuento que hoy por aquí les quiero cocinar una carnita de puerco, de puerco 100% de rancho, porque les recuerdo que aquí nosotros no compramos carne, porque pues tenemos, entonces no compramos carne, siempre comemos aquí, de lo de nosotros. Ya casi se cuece, bueno, el cocido yo creo que ya está, pero le falta que se dore, y yo creo que lo vamos a hacer como en chilito verde. Voy a poner los tomates a azar, porque saben qué, se me antojó el guiso de puerco, se me antojó guisadito con chile, perdón, con salsa, pero aquí, asado en el comal y molido en el molcajete, porque siento como que sale más rico, más natural y todo, ¿verdad? Entonces vamos a poner esto, azar aquí para el chile, o la salsa, no sé cómo se le dice, se le llama, y ahí está, ahí lo que vamos a azar para el chile de puerco, no, la salsa de puerco, bueno, el puerco en chile verde, no va a ser verde verde, porque lleva aquí tomate, lleva de revuelto, así que no va a salir exactamente verde, y quiero agradecer a todas las personas, a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, muchísimas gracias, no saben cómo me sentí de bien, porque se acordaron de mí, muchas gracias, que Diosito me los bendiga siempre, por sus bonitas palabras, por sus felicitaciones, por todo, muy bonito, muy bonitos este, muy bonitos comentarios, y muchísimas gracias, me encantaron de verdad, me encantaron, y muchos saludos para todos, para todos, muchísimos saludos, para toda la gente que nos mira, muchas gracias, que Dios me los bendiga, y bueno, ahorita, ¿qué se hacen? Volvemos para ver cómo nos queda el guiso. Salve apallenada, ¿no? Salve apallenada, bien, ¿no? Salve apallenada. Tengo un ruido de páscoa, pero bueno. Salve blanca, ¿verdad? La más fue blanca. Comando esa mano, si el cuerpo, ¿verdad? Salve un poquito calientita. Para comer calientito, no, no metas la mano, porque se debe agarrar. Miren, ya se está poniendo color de hormiga, ya mer, se está poniendo para ponerle la salsa, pero ¿qué creen? Que todavía no muere el picante, miren. Y acá está milis, casi no te miro, mamita, es oscura. Ah, no, ya te miro un poquito, Clarita, creo. Bueno, aquí todavía los, no, creo que me va a ganar la carne, pero no. Porque yo la tengo que hacer bien doradita para que salga bien rica. Y aquí está, ponía ese color de hormiga, pero todavía no está. Y miren, y los pues andan rápido comiendo, comiendo masita. Les encanta, no sé por qué, ¿qué sabor hay? Ya voy a moler los condimentos, miren, le puse ajo, comino, clavo y pimienta. Le puse más ajo porque el ajo casi es el que uso más para las cosas, y le puse menos de los otros condimentos. Así que ahorita los voy a moler porque la carne ya se me está poniendo color de hormiga. Gracias a todos mis nuevos suscriptores, ya vamos en los cinco mil setecientos, gracias a Dios y gracias a ustedes, claro, por supuesto, porque gracias a ustedes estamos llegando a esa meta, o llegamos a la meta de los mil setecientos, y espero ir subiendo más, primeramente Dios, y gracias por todo. Y aquí vamos a moler los condimentos. Bueno, ya los estamos moliendo. Echale mal a la cámara, mami. Yo casi no tengo fuerza para esto. Ay, ya se me botó un ajo. Valvia es el bueno para moler esto. Porque él está forzudo, lo da acá bien remoleditos, remoleditos. Ay, sí, qué forzuda. No, ahorita lo muelo yo. Ya para moler el jalapeño, primero, porque yo muelo primero el picante, lo que es el chile, y ya después los tomates o el jitomate. Pues siempre primero el picante, porque es más, siempre que es más macizo. Voy a darle una bocheadita acá, para que se cuezan ya, rápido, para molerlos, porque ya la carne creo que ya está. No te da miedo. Pero bueno, nada importa que se dore. Que se dore más. Ya estoy moliendo el jalapeño. No más que están medios duritos. Bueno, para mí está duro. ¿Qué, mi amor? Sí, mi corazón, desde tu hay carnita. ¿Quieres carnita pura, mi rey? Ahorita, mi rey, mi hermoso. Bueno, ya le vamos a echar el picante, porque miren, ya está bien dorada. ¿Se ve, Liz? ¿Que está bien doradita? Ya está bien doradita. Le voy a echar el picante. Traeme agua, May, para enjuagar el molcajete. Como que la salsa molida en el molcajete, como que rinde menos, ¿verdad? Algo así. Pero está más rico. ¿De agua? Para enjuagar el molcajete. No, me toque. Miren, como quedó el guiso. Lo dejé un poco, no lo dejé con calduda, porque le vamos a revolver frijoles de olla, que puse hoy. Y hoy también hicimos lavadera de ropa. Nomás que no he atendido todo. Ahorita tengo ya bastante en el sillón. Me gusta poner en el sillón para que se escurra bien bonito. Y después la atiendo. Solamente he atendido unos pantalones. Miren, nos bajó una palomita a comer, May. Son palomitas. ¿Qué son esos? ¿Esos vino? ¿Palomitas o huiloto? ¿Esos que son? ¿Cuál? ¿Ese pajarito? El que se bajó a comer más ahí, mira, ¿es una paloma o qué? Ah, sí. Va a venir a ir bailando. Bueno, hola a todos. Ahora vengo grabando yo por mi mamá. ¿Quién creen que llegó? Vení. Ya llegó mi tía Olga a visitarnos. Y la voy a venir a topar. ¿Qué creen? La rollo. La rollo hace un rato estaba súper, súper limpio. Y no más de la nada echó el agua a puerca. Y todo el puerco estaba bien limpio, bien limpio el agua. Yo digo que echó como poquita porque yo digo que para allá arriba estaba lloviendo. Echó poquita, no echó toda el agua. Las crescentones que echa. Ay, a ver si no me lleva. Y volvemos a ir a topar a mi tía. Ay. A ver si no me caigo. No está bajito. Ay, Dios mío. Cuídame. Ay. No está bajito. Y vamos a topar a mi tía. Porque nos gritó, nos pitó con su carro. Y pues yo digo que necesita ayuda. Y vamos a venir a topar. Ay. Está bien sucia el agua. Ay, a ver si no se me cae el teléfono. Ay, Dios mío. Ay. Ay, me caí. No. Y ya llegamos del otro lado. Vamos a ver. Ya llegó. Ay, ay, ay. Ya llegó mi tía. Tía. Muchos años sin verla. Muchos años. ¿Cómo están? Bien. Mira, ya te daba agarrando para allá. Kevin. Ya me inicié de viaje. El pelirrojo viene. Estrella. Mira, acá adelante está un pollo. Pues ya estábamos echando aquí las tortillas, miren. Ya se nos volvió a poner nublado. Ya les dije que todo el día está nublado. Y acá ya tenemos la familia comiendo. Este, ahí está Ariel comiendo. Ay, Balbi, siéntate bien, pa. Siéntate bien, ¿cómo estás comiendo? Aquí mi Balbi. Ahorita va a comer guitas porque nos visita. Hoy nos visitó guitas. Una de mera de mantequitas. ¿Quieres? Sí. Ok, yo te lo gusté. ¿Mande? Me gusta. Le gusta, la vamos a dar ahorita aquí con esta masa. Se ve así negrito porque ya saben que es el tomate, ¿eh? No vayan a pensar que es mudre, no es mudre. Es el tomate que se quema y el agüito se va haciendo así como... Se va consumiendo aquí, se va quedando negro. Se va consumiendo aquí, se va consumiendo aquí.